Unos condones ¿Unos qué? Unos preservativos No, de los otros De los rojos, por favor ¿Esto? Si, ah no Este, me da también Unos de estos ¿Esto? ¿Nada más? Y Ah Ahí está ¿Es todo? Si, ¿Cuánto va a ser? Unos 120 120 ¿Qué tanto me ves, morro? ¿Qué tanto me ves, morro? Nada No, de los Solo os No, de los No, de los No, de los